Tras años de reivindicación vecinal, la Biblioteca San Francisco ha vuelto a ser parte de la Red Navarra de Bibliotecas Públicas. Para hablar de todo esto hemos venido a hablar con Mayder Beloki, la concejal de Cultura, y hemos preguntado la opinión también de las usuarias. ¿Qué te parece la ampliación de horarios de la Biblioteca Pública? Bueno, pues es una ventaja que favorece mucho a los ciudadanos y sobre todo a la gente que quiera aprovechar por las mañanas para estudiar. Aunque hay gente que posiblemente ese horario no pueda disfrutarlo tanto como otras, pero está muy bien. Perfecto, genial, para todos los estudiantes de maravilla. Sí, sí, tenía que haber tomado hace tiempo, me parece muy bien. Para todo el barrio, para todas las personas. O sea, se quitó cuando iba antes a la Biblioteca General, ¿no?, esta, y se quitó y resultaron el horario. Y ahora ha cambiado la gestión pública, ¿verdad? Sí. Y entonces, por suerte, qué maravilla. Oso, no le arriesgo a hacer. Ahí. Vale, bien, bien, bien. A los chavales que nos da tiempo así a estudiar y tal, nos viene bastante bien. Luego para recoger libros y tal, perfecto. Vale, estupendamente. Hay cantidad que está parando posiciones, estudiando y demás, y no tenía donde venir. Yo he visto aquí a un señor protestando con un cartel todas las mañanas cuando paso por aquí para que abra la biblioteca. Me parece perfecto. Y así mismo también han cambiado la gestión. Antes era privatizada y ahora la va a gestionar, bueno, va a ser de gestión pública. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy bien. Quizá vaya mejor así, ¿no? Por lo menos vemos que las horas, el horario va a ser mayor que la anterior, ¿no? Pues muy bien. Me enteré esta mañana y ha sido como bien, por fin. También, aparte de los horarios, han cambiado la gestión. Antes era una gestión privada, ahora lo han publicado. ¿Qué te parece? Pues muy bien, porque la otra me parecía nefasta. Me parecía un abuso de los trabajadores y de las personas. Me parecía una vergüenza. No sé el nombre de la empresa que lo gestionaba, pero sí que sé que tiene medios, porque tiene múltiples contratos por muchos servicios. Y es una vergüenza que estén pagando a trabajadores 700 euros, cotizando un 2%, y es más, y que les dejen de pagar mes a mes. O sea, si tú cobras 700 euros, ¿cómo para estar dos meses sin cobrar? O tres. Es supe la mente. Sí. Pues muy bien, porque aquí está céntrico y se puede venir fácil, mientras que en la principal que pusieron al límite de baldea queda lejos. Asimismo, ha cambiado la gestión. Antes era privada, ahora va a ser pública. ¿Qué le parece? Todo lo que sea público, bienvenido sea. Maider Beloki, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Iruña. Cuéntanos, ¿por qué razón habéis tomado esta medida? Bueno, básicamente es una reclamación histórica vecinal, desde que la biblioteca genera el paso de San Francisco a Mendebaldea, y luego, bueno, es uno de los puntos clave en el acuerdo programático del cambio, del Ayuntamiento del Cambio. Las bibliotecas se rigen por un convenio marco con el Gobierno de Navarra, en el cual el Gobierno de Navarra, en ese convenio de 2004, asumía las competencias de todos los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas. De ese convenio marco se ha hecho un convenio específico a un año con el Gobierno de Navarra, en el cual el Ayuntamiento de Iruña asume las competencias de las trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca San Francisco. La idea es, bueno, tener un año entero para poder trabajar y hacer una red de bibliotecas en Iruña. La gran diferencia es que hasta ahora se abría por las tardes y desde el pasado lunes se abre de 9 de la mañana a 9 de la noche, que era una de las reivindicaciones claves de los vecinos y de las plataformas que han estado trabajando en pro de la biblioteca. Asimismo, el servicio ha pasado a ser público. ¿Qué consecuencias va a traer esto sobre los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, hasta ahora las trabajadoras que han estado trabajando aquí en la biblioteca pertenecían a una empresa privada con unas condiciones laborales bastante pobres a nivel de sueldo y de los convenios que se regían, ya que la empresa tiene su domicilio social en Madrid y, bueno, a partir del lunes los trabajadores y trabajadoras que están en la biblioteca pasarán a tener un sueldo digno.